muy buenas casas que tal estáis y estamos un nuevo vídeo de orizón 0 dawn y hoy como os dije en el capítulo anterior toca hacer las flores de metal vale así que como siempre vamos a comprarle aquí a nuestro coleguilla el mapa de las flores vale y vamos a ver ahora la ubicación de todas ellas hay un porrón vale son unas 30 voy a quitar los mercaderes para hacerlo un poco más y mira si quito las hogueras incluso veréis todas las o que todas las flores que hay usar hay un porrón esta vez el vídeo va a ser más larguito de lo que parece así que como siempre digo todo empieza desde el principio así que cogemos aquí tal y algunas son complicadas de conseguir también os lo digo así que a ver qué tal si no está vale este vídeo va a ser largo va a ser un vídeo larguete y va a ser tranquilito porque no me quiero enfrentar a nada o sea son 30 flores los que hay que encontrar ya calculado que mínimo media hora yo creo que una hora vamos a estar aquí ahora está buscando 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 florecitas de metal pero bueno a ver la primera está en las alturas el problema es cómo llegar hasta ahí arriba ya os digo también qué qué hace tiempo que no hago esta búsqueda así que posiblemente me cueste encontrar algunas y yo creo que vamos a empezar por la primera de las complicadas habrá otras más sencillitas vale pero otras como ésta van a ser jodidas de cojones porque hay que llegar a ellas desde bastante bien después además pum qué hostia dado a ver si a lo mejor te plando a mi manera no no creo que aquí se va a cortar la lo que se daba sí vale no mi forma de escalar no sirve las botas se me calan lo que estoy buscando también en parte es un punto de anclaje vale donde pueda empezar a colgarme igual trepando así a mi forma bueno no me está haciendo muy hostia que estoy bastante alto tú por la tontería he subido bastante cómo estoy de lejos pero si estoy de otra puta punta a lo mejor es que tengo que ir desde aquí a lo mejor es que tengo que ir desde este de aquí ojo que igual me he pasado tres pueblos vale venga otra vez pensar que construyó esto solo vale cuántos recuerdos ya no es mi hogar no si no aquí ya no hay nada para mí vale por aquí no puedo hacer nada no venga oye esa carne lleva ahí años o sea no es por nada vale no que no a ver hemos descubierto la tumba de Ross vale bueno no pasa nada vale eh deberíamos de poder ir por aquí ¿por qué no vamos por ahí? vale por aquí eso sí ahora sí mejor además este sitio creo que nunca he andado por él por eso creo que la primera de las flores de metal va a ser la más complicada de encontrar a ver si la vemos pronto estoy abandonando la zona de juego ole tus huevos vale pues mira desde la tumba de Ross hemos encontrado la primera que no se encuentra desde aquí pues vale vale pero desde la tumba de Ross ya la habéis visto vosotros vale en principio tendríamos que haber ido por aquí y luego haber bajado desde allí y todo ese rollo o sea que al final iba a ser desde por aquí pero desde otro desde otro sitio más que nada pero ya veis todo lo que había que hacer para llegar a esta flor de metal o sea y nos quedan 29 ¿sabes? así que bueno vamos a buscar ahora un punto guay por el que empezar mira ala ya está no me voy a complicar más venga lo vamos por aquí y a este mejor si vamos desde aquí el primero de las flores y nos hemos tirado 5 minutos a saber cuánto acabamos hoy igual cuánto lleve 15 paro y como lleve una hora y vayamos por 15 paro el vídeo así os lo digo ¿eh? lo guardaré para el camino o sea como lleve media hora y o sea una hora y solo haya encontrado 15 flores paramos y seguimos mañana total tampoco tengo gran cosa que hacer o sea los vídeos que me quedan están contados así que si hago alguno así pues mejor más tiempo que tenéis ahora y son vale ahí está la flor lo curioso de las flores de metal que siempre crecen y alrededor ahí como un triangulito de flores rosas bueno flores rosas o de otros tipos vale pero aquí estaba vale en esta aplicación vale tenemos la segunda modelo C y todas tienen cosas así vale luego se pueden ver o sea o si queréis vale pues venga a para la siguiente vale hay otra aquí pero está oculta creo que creo que es la primera si y es en unas ruinas voy a ir a por ella vale voy a ir a por ella para dejármela porque luego como veis está en gris y casi la hija de perra no se ve así que vamos a ir a esas ruinas que creo que son las primeras ruinas del juego o sea en las que se cae a lo y de pequeña que allí es donde encontramos también una célula de energía creo que la encontramos ahí no la voy a coger vale en caso de que esté ahí vale vale si no esto es lo del principio del juego vale mira la flor está aquí venga va vamos a ver a ver si la encontramos aquí claro el problema es que de pequeña lo puedes pasar a no ser de que lo rompas con la lanza vale entonces pues en este piso está vale o sea estas son las ruinas nivel menos uno nivel menos dos venga modelo A vale lo que no se hará si puedo salir de aquí o si vale puedo viajar rápido pues nos movemos a por la siguiente que está aquí como veis tiene pinta de estar a tomar por culo vale así que esta va a ser una de las que nos va a costar encontrar ya lo veréis si no ya veréis venga venga cárgate mapita que tenemos prisita 235 metros y está más o menos al nivel en el que estamos ¿se acordáis cuando se hablaba del brillo azul que os decía que se encontraba el indicador te decía más o menos a que nivel del suelo está vale ahora estamos al nivel del suelo de la flor más o menos o puede que no puede que esté más abajo pero bueno si es fácil de encontrar por mi vale vale es fácil de encontrar porque está ahí ok vale vale de este sitio pues está aquí ala vale la siguiente flor la verdad es que me da la sensación de que hice cosas sin sentido pero bueno venga vamos a la siguiente flor yo creo que ahora ya vamos un poquito más rápidos eso es bueno eso es bueno vale vale voy en dirección además y está también más o menos a nivel del suelo voy a pasar de la peña vale vale ahí está tal son dos ¿verdad? pues venga que se peleen entre ellos así te lo digo vale se ha ido para allá que peleen yo acabo de encontrar la flor vale que está aquí así que la flor se viene conmigo así te lo digo la siguiente la E vale pues venga por la siguiente que está aquí voy a pasar de ver el combate vale ya os lo he dicho yo lo he hecho más que nada para que no me molesten así que y así no me van a molestar bueno nosotros aquí ahora vamos a tener que ir rápido porque tenemos que esquivarlos a los cabrones vamos dejadme en paz vosotros a vuestras cosas y yo a las mías vale vale aquí está la siguiente flor vale estaría justo aquí venga modelo y vaya me he saltado una cuál será la que me habré saltado igual es esta es alguna de estas de aquí porque por aquí yo no veo más ah no hay otra flor de metal en estas ruinas que son las ruinas de la teje escudos vamos a por ellas es que las cabronas se quedan tan camufladas pero bueno no pasa nada no pasa nada además que es que nunca he llegado a entrar en esta partida a esas ruinas por eso me aparecen todavía en blanco sé que están ahí pero vaya ahí está vamos aquí está la flor vale pues la pillamos vale estaría aquí vale aquí está la armadura teje escudos vale este nivel 1 nivel 2 ya yo me tiro hasta el fondo y ya está vale y ahí está la flor venga esta sí era la F esta era la que me había saltado justamente vale pues venga nos vamos a por la siguiente que está aquí venga al final si las estoy encontrando rapidito ah la primera me ha costado un porrón encontrarla lo que tú digas machote a ver cómo se las arreglas para salir de esta vale a ver joder la verdad es que me estoy bajando un poco temerario pues lo haremos a las malas vale vale estos ya no se van a centrar de mí y lo bueno de que sea de noche hay que tomárselo con calma ¿alguien más? no, ¿verdad? pues ahora déjame en paz vale aquí estaría la flor vale justamente aquí así que la pillamos que es esta la número modelo 1 y creo que son como una poesía o sea son curiosas la verdad bueno voy a coger mejor esto casi voy a ir más rápido yo creo que va a ser mejor además el mapa tampoco va a tardar demasiado en cargar ¿no? eh vale perfecto venga además como la tenemos para abajo va a ser más fácil de encontrar porque solo tenemos que caber sobre ella hostia no me gusta mucho como ¿dónde puede estar la flor? allí vale ah mira ya la he visto a eso tengo que caer sin matarme bueno yo creo que desde aquí no me mato jeje ea ahí está y mira hay un diente cerrado ahí acechando y el tío ni me ha visto vale quedaría una por esta zona bueno igual no es que ahora mismo vale voy a hacer una cosa voy a quitar lo quieras vale y así vemos ves si queda alguna sin coger que por ejemplo podría ser esa esta de aquí y mira está justo además al lado de o sea una flor metálica regalada no le voy a decir que no así que bueno vamos a por ella no sé si es la última o aún quedaría otra bueno yo voy a ir cogiendo todas las que vea y si luego queda alguna pues ya tenemos que fijarnos bien porque puede ser que esté oculta en algún edificio y no nos salga en el minimapa como tal que no sería la primera vez vale aquí estaría la flor vale esta de aquí venga es otra modelo 1 sí vale esta ya es la última vale pues ya tenemos el primer conjunto de flores de metal no hemos llegado a los 20 minutos así que más o menos por el tiempo que es para una hora nos da así que venga el siguiente tendría que ser por aquí pero voy a hacer una cosa voy a ir a por esta primero y luego hago la bajada y cojo la otra flor yo pienso que va a ser lo mejor va a ser en lo que menos tiempo vamos a tardar pero bueno ahora lo veremos venga barrita cárgate rapidito venga al ataque veis está a 300 metros hay enemigos pero como que voy a ir pasando de ellos o sea voy a a saco hoy no es día de combates ya está amaneciendo y todo no le vi pasar de mi pasar que yo solo estoy pasando corriendo olvidado olvidado de que estoy por aquí yo no he hecho nada vosotros no me vais a hacer nada aquí todos felices parece que estoy saliendo al fin del mundo tío joder que texturas más planas o sea me da esa sensación de que parece que no está corriendo vale ya estoy al lado ¿dónde está la flor de metal? de estar por aquí claro la nieve derretida me está empapando mírala casi me la paso vale aquí estaría así que venga la cogemos modelo 3 encima o sea no es ni siquiera la 1 es la 3 ya el orden pues como que como estáis viendo como que ya vamos a pasar del orden venga va a ver ¿habrá alguna alguna manera de bajar sin partirnos la crisma? no ¿verdad? ¿verdad? lo he dicho sin partirnos la crisma no había otra manera pero bueno ahora no pasa nada porque es una pocioncita además así nos hemos quitado tiempo vale en lugar de echar escafauces perfecto vale creo que es eso de ahí sí ok ahí está la flor vale está siendo custodiada creo que por ahora no me han detectado pero me van a detectar enseguida así que yo lo que voy a hacer va a ser entrar coger la flor y salir echando por patas vale me está viendo me está viendo vale la flor estaría aquí así que yo la cojo y me piro vale ala ahí te quedas como no hay más flores por aquí o no veo yo que haya más flores para coger también la hoguera que he visto que hay pues corre 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 y los cabrones se están metiendo en el agua para ir a por mí adiós mira luz míralos qué cabrones vale esto es una hoguera que no tenía descubierta fíjate qué curioso a lo mejor incluso encuentra algún glifo en este sitio centinela del alba pues no baja que no me ponen redes los cabrones para pescar no a mí a mí me vas a dar toro míralo míralo que vas agua por mí no 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 a mí me dejáis yo sólo quiero la flor de metal hostia vale pues como veis está aquí vale yo hago así mierda creo que no puedo salir de ahí ah pues sí pues mira voy a buscar la siguiente flor que está entre dos atronadores sí señores donde os digo ahora mismo dos atronadores pero tampoco me voy a complicar yo voy a coger la flor y voy a salir echando por patas además creo que no hace falta ni que me acerque a los atronadores creo que la flor estaba por aquí estaba un poco alejada de los atronadores en realidad la flor mírala aquí está aquí está vale ni me han pillado y yo me llevo la flor ala ahí os quedáis chavales vamos a por el siguiente esta de aquí mismamente venga a por ella a saco no me voy a andar con tonterías yo cojo flor y echo patas que si no hoy no terminamos el vídeo en 40 horas vale ojos de la mañana y por qué no son ojos de la tarde se acabó la prudencia ahí va vamos ahí a lo i vamos a coger una flor que gratuita creo que está aquí flor de metal para la zaca vale estaría aquí bajo el puente modelo 3 que sería esa de ahí venga a por la siguiente a esa pues como que podemos ir andando podemos ir echando una carrerita seguramente de camino nos topemos con algún chascafauces pero bueno ahora lo veremos al menos estas flores así que son facilitas de conseguir me hacen ahorrar tiempo venga a ver dónde estaría la flor allí al otro lado del río venga aquí está la florecilla aquí vale venga la pillamos y otra más para la zaca como diría a lo i vale pues otra estaba justo al otro lado iremos por aquí venga va vamos barita que tampoco estamos muy lejos cuando son zonas que están cercadas cercanas carga más rápido la barra venga yo me la juego me la estoy jugando vale ahí hay algo creo que es un vigía de mierda me han visto se acabó vamos anda para tu casa machote venga corre corre a lo i venga vale creo que está en la isla y si ah pues no ah pues no ah jodete joderos 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 que no me veis que no me veis a por mi jaja jala venga es todo un misterio si pero un misterio que voy a resolver yo solito venga a por la siguiente no se si vamos ya bastante bien vamos mejorando el tiempo porque creo que ya he conseguido 5 o así no osea cuantas flores llevo ya voy por 7 si no voy voy bien de tiempo de estos pasos como digo de mierda es más mira voy a pasar por delante vuestras putas caras por delante vuestras putas caras yo creo yo creo que ahí me flipado demasiado creo que hay también chatarreros creo que yo me flipado demasiado venga vale ya he visto la flor he visto la flor vale está aquí vale justo aquí vale pues ya está ahora ya la tengo a por la siguiente me vais a complicar a mi la vida chavales nos quedan años ala ahí ahí os quedáis urso ah también os digo he salido de de una zona y me metí en otra peor porque esta zona cuando están los acechadores nunca mejor dicho acechando vale míralo 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 wow me estoy librando por los putos pelos ya lo digo yo vale hay que buscar la puñetera flor ahora esto que está lleno de cientes cerrados ah no son pastadores joder que susto me he metido vale a ver están ya de o sea han pasado de mí o algo parecido hay que buscar la puñetera flor aquí vienen ah vale la tenía al lado vaya por dios que complicado vale la modo 3 a venga por la siguiente venga ala ea vale estoy ya en zona de flor la flor la flor puede estar en cualquier lugar de aquí hostia y aquí cadáveres ah amigo creo que ya sé que sitio es este es donde podría haberme enfrentado a Neil que bueno que siempre siempre que aparezca aquí va a haber cadáveres que hardcore vale vale pues vale ahí está la flor pues ya está ala justamente aquí venga para casita ya van 6 y 4 10 y 32 minutos unos 30 minutos de vídeo vale bueno al final si va a ser que lo voy a completar en uno solo porque solo me quedan ya 10 10 más para acabar a este paso lo hago en menos de una hora vale es que tengo que rodear esta zona me lo parece a mi vale si voy a tener que rodearla y la he rodeado por el puñetero lado equivocado tengo que rodearla por el otro la va a ser más fácil aunque esta es una zona de los eclipses amigo hostia hay bandidos pues si había hecho ese campamento que me están juntando hostia la de peces que hay ahí vale ahí está la flor ya la tengo localizada vale ahí está en este en este sitio la pillamos además esta zona del mapa la zona de la jungla la odio por los puñeteros acechadores porque a la mínima que os creéis que tal aparece uno y os mete una hostia y vamos pero bueno al menos me está saliendo mejor de lo que esperaba venga vale tengo que ir por aquí vale y se está arriba como habéis podido comprobar se está arriba así que hay que subir hay que buscar una manera de llegar allí arriba hay que trepar así que hay que buscar algún sitio por el que colgarse espero esta vez encontrarlo rápido y no tirarme tres horas como una vez vale aquí este sería el sitio vale por cierto es verdad desde esta parte de aquí abajo es por donde he empezado vale por si alguno quiere saberlo se empieza por ahí mira he descubierto un mercader ¿tú qué haces ahí mercader? ¿qué haces aquí? perdido ahí está vale flor de metal prácticamente al lado no mega va perfecto a por la siguiente que vamos a acabar con la zona de la jungla en breve ¿tú me vas a atacar? es lo que hay algo habrás hecho para estar ahí o tú lo has elegido pensaba yo que era que tendría que nadar que tendría que nadar vale no no eso es un vigía ahí está la flor vale aquí está siguiente flor en este sitio los antiguos no las dejaron vale ya estamos a punto de completar el conjunto tres vale ese te vamos a tener que llegar por patas porque por aquí va a ser que no venga vamos a hacerle ya que estamos ahora venga aquí contigo voy a ir más rapidito ven anda ven venga vamos para allá así al menos vamos a ser más rápidos corriendo no por aquí nada más creo que donde vamos va a haber chascafauces joder antes lo digo antes lo veo joder casi ni he hecho aposta me cago en la puta vamos tira corre vale hay tres salva que los cabrones están ocultos claro aquí está la flor ala aquí a todos vale pues ya está cogía ahí se queda venga a por la siguiente los dejo ahí tranquilitos cada uno con su vida no me voy a centrar en combatir nada a no ser que para coger la puñetera flor tenga que atravesar todo el ejército pero yo creo que por ahora vamos bien yo pensaba que iba a tirarme más de una hora y vamos por 40 minutos y ya tenemos gran parte de las flores o sea cuántas tengo ya o sea tengo casi un conjunto completo y me quedan cinco de otro curioso venga abajo vale esta es una de las difíciles esta es una de las complicadas toma ya ala por hablar ala vas y lo cascas chaval a no ser de que encuentre el asidero pronto o o o escale el monte lo que se dé antes que creo que va a ser que voy a escalar el monte a pata se acabó la caza a luchar venga va vale donde está florecilla vale ya la he visto hola chaval no me inspiraba eso vale a esta si tengo que matarlas matarlas o al menos inmovilizarlas un momento así está la cosa hay que hacer eso o matarlas o inmovilizarlas pero no puedo hacerlo si están ellas ahí mirando o sea es que no me dejan llegar a la flor así que una vez encontremos el camino vamos a hacer una cosa vamos a cambiarnos el arma esta venga va ah ya verás y eso que dije que no lucharía pero es que los cabrones joder y es que encima esta se pone justo en el puñetero vale vale una menos otra menos otra menos venga no pasa nada yo ahora subo aquí arriba lucho con vosotros vamos encantadísimo de la vida no 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 Toma, adiós, y venga, que solo quedas tú, ¿dónde te has metido? Venga, pues ya está, ¿dónde tengo yo que ir a por la flor? Aquí, venga, ala, hijos de perra, macho, o sea, esta, esta, es que justamente hablo, no tengo más que hablar y ponérmelo jodido. Parece que me dicen, toma, por bocazas, zasca, grabas y vuelves. Esta tengo dos opciones, una de dos, o esta arriba o esta abajo, así que venga, voy a probar por abajo y si no, pues cojo la otra hoguera y tiro por arriba. Pero que cabrones, tío, ¿cómo me la han jugado? Vale. Lo sabré rápido, ahora que lo pienso, porque al ver que está a la altura de bastante alta, pues sabré que es mejor ir por aquí, ¿sabes? Y al subir, pues nos encontraremos a los colegis, ¿ves? De esta manera va a ser más fácil. Vale. El problema está también que para esta flor hay que pasar por un... por unos cuantos enemigos. Lo bueno es... Vale, aquí ya veo la flor. Creo que es esto de aquí. Sí, sí, justo. Vale. Pues mira. Aquí estaría. Creo que por lo que ha pasado hace un rato con los... Que no me sale el nombre, con los rapaces, ¿vale? Ha vuelto a pasar lo que quería yo arreglar de mi ordenador. Porque no sé por qué me da a mí, que seguramente ahora el audio está descuadrado con la imagen. Y es que es algo que no pudo arreglar en la edición. Porque como que se ha quedado como pillado en un momento dado, en la lucha contra los... Vamos... Así. Venga. Tono. Ay, mierda. Este sí me ha dado. Es que no la estoy viendo, ¿sabes? Bueno... Venga, ahora sí, ¿eh? Vale. Ya he visto la flor. Ajá. Aquí estaría. Vale. Justamente aquí. Vale. Y yo... Me piro. Je, je. Ahí te vas a quedar, chaval. No... No sueñas tú poco ni nada. Vale. Seguramente este esté por aquí. Así que voy a tirar desde aquí. Y a ver si llego a la flor de metal de ahí. Al final sí es verdad que voy a tardar menos de una hora en conseguirlo. Mira. Mejor. Vale. Vale. La cosa es que está en un lugar elevado. Así que... He hecho bien en ir por aquí. Vale. Pero como siempre, más rapaces. Putos rapaces. Y lo carriñeros que son. Los jodidos, cabrones. Lo bueno es que ya tengo por dónde subir. Lo voy a encontrar rápido. Si tengo suerte y no me van a detectar ellos. Bueno, tarde. Vale. Ahí está la flor. Si tengo suerte... No me van a hacer nada. Vale. Perfecto. Perfecto. Está aquí. Vale. O sea, he llegado desde aquí y he subido por todo esto hasta llegar ahí. De puta madre. Vale. Ya solo quedan, creo que dos. Sí. Dos y acabamos. Uno está aquí. Que no tiene pinta de estar complicado. Y luego el otro tiene pinta de ya así ser complicado. Pero bueno. No, Pachana. Lo hemos conseguido. Y en menos de una hora. Que es lo que yo quería. Vale. Tengo que ir por allí. Y luego hablaremos con la comerciante de las flores de metal. Y ya está. Vamos. Vamos. A mi manera de escalar. Típica de mí. Vale. Aquí está. Tacata. Y he conseguido un lugar de máquinas nuevo que es este de demoledor. Pero bueno. Vale. En este sitio. Lo cogemos. Vale. Y ya solo queda una flor. Que es esta de aquí. Pues venga. Desde ahí. Y hasta que la encuentre. Al final he conseguido hacerlo en menos de una hora. La verdad es que no confiaba mucho en mis posibilidades. Las cosas como son. Vale. Y aquí una tempestad. Intentaré hacerlo sin luchar contra él. Pero si no me queda más cojones. Tengo que destrozarlo. Yo creo que puede que me deje en paz. Es más. Si llevase el atuendo de cazadora silenciosa. Seguramente lo haría. Pero no lo llevo. Así que vamos a intentar no hacer nada estúpido. Es más rápido. Míralo. La sombra. La habéis visto, ¿no? Llama a detectar el cabrón. ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está la flor? Vamos. ¿Dónde está la flor? Antes de que me mate. Ahí te quedas. Vale. ¿Dónde está la puñetera flor? La flor debe estar muy abajo. ¡Ah! ¡Mírala! ¡Ahí está! Vale. Pues aquí está. La número 13. No, 13 no. La número 30. ¿Qué cojones? Ahí te quedas, machote. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a celebrar esto cargándonos a la vempestad. A tomar cuidado. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Vale. Hostia, puta. Que no tengo lo que yo quería. Sí, dos. ¡Vamos! 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 Además, tengo mi espinita de aquella vez en la que me cargue a la Lempestad y no pude quitarle nada. ¡Hala! Venga, a ver. ¿Qué me das? Pues una mierda, la verdad. Bueno, el 26% de daño de lanza no está mal. Creo que 26% de daño de lanza solo tengo las que están equipadas ahora mismo en mis armas. ¡Ah! ¡Pues no! ¡Mira! ¡Vale! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¿Las cosas como son? Voy a darte las gracias. Aunque debe de existir un 27, porque el daño máximo es 50. Las cosas como son. Y tengo ya... para dar la última habilidad. ¡Hala! ¡Toma! Todas las habilidades conseguidas. A tomar por culo. Vale, pues... nos vamos a Meridian. Y... nos... canjeamos las flores de metal. Y... terminaríamos el vídeo. Y el siguiente sería el de los... muñecos vano. Eso es. Vale. Venga, va. Eh... me he quedado empanadísimo, la verdad. Cajas misteriosas... coleccionables... artefactos... recursos... flores coleccionables. Venga, a por ahí. Venga, que la tenemos cerquita. Vale. Vale, aquí está. El comerciante de las flores. Venga. ¿Qué querías hablar? Eres una forastera, ¿verdad? ¿Una aventurera? Yo también solía serlo. Reconozco... que añoro los bellos colores de la naturaleza. Por cierto... me pregunto si has encontrado un tipo de flor muy especial. Está hecha de metal... como las máquinas. Otras flores crecen alrededor formando patrones increíbles. Esas bellezas brillantes están muy cotizadas entre mis clientes. Si me traes algunas, tengo cosas valiosas con las que comerciaron. Vale. Estas flores de metal... Dime, ¿qué son? Nadie lo sabe. Pero algunos dicen que aparecieron hace 20 años cuando las máquinas empezaron a volverse locas. Quizá hayan crecido de las lágrimas del sol. Pues tienen muchas caras, ¿no es así? Iracundo un día y frío y paciente al otro. Quizá llore por nuestro sufrimiento cuando su furia estalle. ¿Así que eras un aventurero? Así es. Los nobles de Meridian ansían flores para sus jardines y balcones. Así que allá fui, con arco y lanza. Me hice un nombre buscando las flores más salvajes de la naturaleza. Ni bandidos ni máquinas me alejarán de esos pétalos preciosos. ¿Y qué te pasó? El amor, corazón. Mi amada se preocupa demasiado cuando me alejo. Así que ahora pido flores a aquellos sin tales limitaciones. ¿Merece la pena? ¿Tener esas restricciones? Por supuesto. La libertad es dulce, pero el abrazo de mi bella cerda no es más. Oh, qué bonito. Regateemos sobre este hermoso botín. Vale. Venga, va. La 1, la 2 y la 3. Hasta que nos veamos, mi noble Nora. Charlemos un poco, mi novio. Vale. Vamos a ver las cajas, a ver qué nos van a dar. Mil skirlas, vale. Dos bobinas de las buenas, también me vale. Más dos, unas cuantas cajas de modificaciones. ¿Ves? Estas me gustan más. Vale. Otras mil skirlas. Dos bobinas de armas buenas. Y esta aquí. Y la tercera. Otras dos bobinas buenas y unas cuantas de las malas. Vale. Ahora tengo unas 40 mil skirlas, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. Tengo que ver a todo esto. Eh... Tengo... Bueno. Voy a hacer una limpia de modificaciones. Así te lo digo. Vamos a hablar... Espérate. Creo que me he perdido. No. No me he perdido, vale. No. No me he perdido. O sí. O me he perdido. No. No me he perdido, vale. Vamos a ir a nuestro mercader de siempre, ¿vale? Porque sí. Porque me gusta mi mercader de siempre, ¿vale? Y le vamos a vender las modificaciones que me sobran. Y luego, pues... Abriremos las otras que serán una mierda y se las venderé también. Así como son las cosas. Vale. Vender. Eh... De aquí yo creo que nada. Bueno. Sí. Corazón de benpestad. Y esto, vale. Eso por un lado. Y ahora... Modificaciones. Vamos a empezar a vender... Eh... Por así decirlo, lo malo. ¿Vale? O sea... Mira, las bobinas de lanza me la pelan. Con que tenga esas tres me vale. De aquí... Mira, las dos últimas fuera. Esta fuera. Esta aquí fuera, ni la voy a ver. Estas apenas es que ni las utilizo. Las de manejo. Las de manejo. Me voy a quitar... Pues esto, las tres últimas. Resistencias. Esta no me gusta, así que fuera. Y esta tampoco. Esta fuera. Y ya está. Mira, esta dos fuera también. Ala, fuera. Adiós. Vale, sí. Esas se quedan. Vale, pues ahora... Vamos a abrir las cajas de modificaciones. Que son... ¡Uy! He visto unas dos. Vale, estas... Vale, tres. Tres moradas. Cuatro. Vale. Había cuatro moradas. Vale, algunas de estas eran de aquí. Pero... Era esta. La que hemos visto. De aquí. Esta fuera. Esta fuera. La otra era de esas. Tampoco... Bueno, al menos esta vez se ha importado algo más. Pero tampoco os creéis que habíamos conseguido gran cosa. De estas creo que habíamos conseguido también alguna, ¿no? Venga, pues ya está. Ahora con 45. Modificadores más lo que ya tenemos puesto. Vamos muy bien. ¿Cuánto tengo ahora? 42.000 de esquirlas. Vale. Me parece muy bien. Vale, pues ahora sí que sí, ¿vale? Al final hemos tardado una hora clavadas, ¿vale? En conseguir todos los coleccionables, ¿vale? Ya los tenemos todos, ¿vale? Lo que sí voy a hacer, ¿vale? Por si queréis pausar el vídeo, ¿vale? Voy a ir pasando una a una, ¿vale? Vosotros si queréis lo paráis, ¿vale? Por si queréis luego leerlo. ¿Vale? Así. Lo vais parando. Más que nada porque son largas, ¿eh? Las cabronas. O sea, estos ya son poemas largos. Ojo, que yo no lo estilo. Es más este. Algunos son largos, ¿eh? Bastante largos, además. Vale. Pues ya está. Vale. Más que nada, por si no habéis visto alguna, pues... Así podéis leer lo que dicen. Y con esto yo me despido por hoy. ¿Vale? Y en el próximo capítulo hacemos ya las figuras Banuk. Que es el último de los coleccionables. ¿Vale? Y ya... Pues nos dedicaremos a hacer torres de control. Zonas corrompidas. Y la armadura teje escudos. Así que casters, lo dejamos aquí. Así que casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo. Agradecería un gran likes. Por un casual de la vida. Si os suscritos al canal. Podéis hacerlo aquí al lado. Repincháis, os suscribís. Y ya está. Que es fácil sencillo. Y para toda la familia. Compártelo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.